de clase wireless de premia comenta aquí abajo que parte de este vídeo es el que más te gustó ya estás participando un iphone 14 9 citó así que dale a seguir también en instagram como de clase wireless y suerte comenta aquí abajo en youtube una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía jessica en punto bueno chicos vamos a ponernos los guantes no todos hemos tenido una no vas a pelear ahora todos hemos tenido una primera cita no cuente en qué cosas se pueden hacer en una primera cita y cuando terminemos yo voy a decir lo que no se puede hacer aunque bueno lo primero te puedes besar claro que sí hasta darle el grillo bueno señores miren yo he podido certificar por el tiempo que tengo en la vida deambulando que la seriedad de una persona no tiene que ver nada con que tú lo de la primera cita o no el grillo he visto o sea miren para cito no 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 hay matrimonios escúchame señores yo no estoy diciendo no estoy diciendo que para tú tener una primera cita es obligatorio darlo o sea tú no te debes en ningún momento sentirte obligado no a ir a un acto sexual con una persona en la primera cita ahora bien ahora bien imagínate la cosa fluyó cenaron bien fueron por una discoteca la vibra no se podía negar se sentían súper bien y pasó pasó mi amor no pasa nada ok no estamos diciendo que no pero recuerden que hay un doble moralismo y nosotros los seres humanos y la gente que supuestamente lo entregan la primera cita ya el hombre ve que eres una mujer fácil para el hombre machista que es el patriarcado la mujer no puede permitirse yo me metí en amores con una muchacha que me lo dio la primera cita hay brian porque me gustó pila me gustó pila y le hice su tiempo o sea me lo dio la primera cita le hice su tiempo salimos sigamos saliendo y en una de ya como entre meses dije yo no me la vamos a meter en amores y no mi segundo mi segundo novia duré dos años y algo con él y yo me besé con él sin saberme su nombre qué lindo sin saberme su nombre ok vamos a dar los números para que el oyente vaya marcando y diga si sí o si no que se puede dar en la primera cita que no 809-333-1057 809-333-1057 y pues bien entonces después de eso el tipo y el tipo mira el tipo es la seriedad hecha gente o sea el tipo es un o sea lo dice la segunda fue no bueno no sabía el nombre pero 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 estamos hablando de que es un tipo súper educado súper inteligente estudiado eh tu loco ve y no ni siquiera piensa que él es gay pero eso no garantizó de que el tipo iba a su cuero ok fue muy fiel vamos a ver y si que en punto buena qué hay buenas tardes muchachos díganmelo bien la primera cita no hola chispero amor cuéntame hola amores está muy bien gracias a dios mira qué cosa se puede hacer la primera cita yo creo que hay que tener en cuanto a la comida si vamos por ejemplo a un restaurante o algo hay que tener decencia hay que tener hay que primera comida será ahorrativo porque mira yo no puedo pedir churracos y mucho menos como una que me pasó a mí se metió un picapollo de cinco piezas solas para que uno va a fingir muestre lo que uno es de una vez o sea si yo me como cinco piezas de pollo que voy a esperar tres meses para decirle que me como las cinco no para mí el que está mal es el chispero si soy yo la que te va a gustar por si con cinco pollo ok tú quieres mostrarte como es pero fíjeme un poquito pero por qué porque hay que guardar las apariencias por ejemplo si nos fuimos la primera noche para el cuarto frío que no me diga dónde va el que le da la puerta no me lo diga yo no quiero saber que tú sabes y así que en punto buenas como tú estás excelente de pasar la ambulancia todo bien gracias salió y usted bien cuéntenos que se hace y que no se hace en la primera cita en la primera cita sí en la primera cita se hace de todo de esto se llevan la conexión él dice que sí otra llamadita vamos a ver qué dicen jesse que en punto buenas 8 0 9 3 3 3 10 5 yo te voy a decir amor hello hello cielo cuéntame qué si se puede hacer en una primera cita lo que tú quieras y me hacía con carla primera cita oye esto me entregó en la primera cita y a mí no tú y yo tenemos cinco años cuando algo va por ahí cuando el destino dijo ese va a ser su marido miren no te guardes y así que en punto buenas hola mis amores qué haces en tu primera cita yo voy a decir dos puntos importantes dígalos lo primero que no te de acuerdo digo con las cinco piezas de pollo que dijo el hombre porque si usted invita usted tiene que saber cuando usted lleva no la lleve fujoleta ahora en cara porque usted va a pagar caro y la otra es educación mi amor si el brindis es para ti no digan ay por favor ponme un plato para llevárselo a mi mamá a mí me lo han hecho como 35 veces saludo buena jessica en punto hola hola chicos buenas tardes cómo te sientes bien gracias a dios bueno yo difiera un poco de algunos de los que han comentado bueno yo no estoy de acuerdo con que una persona la primera cita y aún sin conocerse o sin saber su nombre perdón 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 verdad y quiero con respeto ese es semi que lo da gratis yo pienso que el cuerpo es sagrado obvio entonces yo pienso mucho en las vibraciones y todo eso o sea tú te entregas y tú no entregas solamente tu físico tú entregas hasta tu alma tu espíritu para cuando tú estás con una gente teniendo relaciones sexuales eso no es ¿cómo usted se llama? yo estoy de acuerdo contigo Maribel Maribel entonces ¿qué te digo? mira yo no me radicalizo o sea yo pienso que la vida tiene momentos y que bueno puede ser que ocurra y que me ocurra no me ha ocurrido pero yo pienso que tú salir con una persona la primera salida y aún sin conocerse o sin saber su nombre o porque estaban en una disco y se dieron unos tragos y se fueron a me gusta bueno mira yo voy a aclarar de Maribel atención jóvenes de Maribel es que no se tienen que llevar después hagan todo lo que ustedes quieran en la primera cita la primera cita es solo usted entregue después de ese comentario de nada de valor vamos a recibir otra llamada el de Brian porque el de Maribel no no el de Maribel tiene muchos valores lo que pasa es que no estoy en valores atención cuente ¿qué se hace en la primera cita? mi amor si tú y yo salimos a un restaurante no me esté hablando de que yo vine a este restaurante con mi ex y cuando con mi ex dice tal cosa no me esté hablando de tu ex es la primera cita es verdad otra llamada dale Jessica en puntos buenas ay me trancó es la primera cita eso es verdad no estoy hablando de eso tú sabes qué cosa se puede hacer en la primera cita preguntar lo que tú entiendes que está buscando esa persona en la primera cita pregúntale pregúntale hay mucha gente que entiende que es muy intenso pero eso se puede preguntar tú sabes que yo entiendo que se puede beberse una presidenta a pico de botella bueno hay gente que no y bequilla ¿por qué? pero es que para eso se hizo hay gente que no la botella que la mujer no bebe de pico de botella ay Dios vamos a ver Jessica en puntos buenas 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 dígame amigo que se puede hacer en la primera cita y que no bueno primero hay que esperar si la cosa fluya si la cosa fluya yo conocí yo conocí una persona una de pico y la primera cita que tuve con ella la cosa se dio ajá y luego de ahí nos metimos en amor y duramos nueve meses juntos un embarazo bueno yo digo que uno tiene que hacer lo que a uno la persona le ponga el mood y lo que te provoque pero cosas que uno no debería hacer nada que ver con besarse o lo que sea llegar tarde hablar solo de ti o de tu ex como tratar mal a la otra persona usar muchísimo el celular y no prestar atención va más por ahí que lo que uno debería hacer sería ¿qué? la primera cita tú no debes de presentárselo a tus amigos se paniquean las mujeres se paniquean Valor y tan rápido me estás presentando a los muchachos ah pues así hace con todita así que piensa la mujer ya pero me gustó mucho Punta Fiorella porque dijiste díste todo lo puntual si es que realmente para mí eso es lo que uno no debería hacer o sea si esa persona te da el mood de tener relaciones ese día o de darle un beso o lo que sea no está mal ¿y tú sabes cuál es uno de los más importantes también? ¿qué? no decir lo que tienes porque yo y mi reloj porque yo tengo esto escuchen hombres escuchen eso es verdad para mí que no había hablado señores que es raro yo no había hablado para mí alabado señor gracias ella no quiere que la usen de título sí exactamente me estaba cuidando para mí realmente lo que importa es con quién tú tuviste esa cita porque cuando hablamos de que no que el doble moralismo no sé qué realmente depende de con quién tú estás mi amor porque si tú estás con una gente que somos gente adulta que de repente es verdad es como dice la chica uno cuando se acuesta con alguien transfiere muchas cosas pero si de repente se iba a ser el hombre de tu vida va a pasar en algún momento y en esa cita todo fluyó para que así fuese o sea que entiendo que eso depende mucho lo que sí creo es lo que dice Fiorella o sea tomar otros puntos que yo entiendo que uno tiene que ser muy natural en la primera cita tú tienes que ser tal cual tú eres porque la gente entonces se faja en que hoy me quiero vender de la mejor manera pero mañana soy otra entonces esa primera cita depende mucho de cómo tú seas a lo cuando tú lo entregaste al mes una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto